El grupo de Bruno aplica la tecnología, pues también para que se pueda hacer un pedido a través de cualquier teléfono móvil. Nos lo habla el señor Bruno, que bueno, me da mucha alegría siempre saludarle y que estamos siempre con él, porque la verdad es que son una pareja, un matrimonio muy trabajador y bueno, tienen un super mega equipo. Bueno, buenas tardes, señor Bruno. Buenas tardes, Elena. Bueno, tenemos muchas ganas de hablar porque con todo esto que está cayendo del COVID-19, que ha afectado a tanto el negocio y entonces hay que reinventarse, hay que salir adelante. Y quería hablar justamente de esto, cómo os habéis adaptado a esta nueva ola del COVID-19 y cómo habéis también avanzado en lo que es tecnología y envasado, ¿cómo os habéis aplicado? Bueno, Elena, nosotros siempre hemos tenido un takeaway y un delivery. Tú sabes que conozco un restaurante que se llama Dabruna Casa, que era un takeaway que ha nacido ya 20 años, ya que lo tenemos. No sé, ahora le hemos dado un botín de vuelta, le hemos puesto al día, según la tecnología moderna de hoy. Antes no tenía toda la facilidad que tenemos hoy, entonces hemos dado un esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo, y que cada uno puede pedir de su casa con su móvil, en una forma muy segura y también cómodo. Primero tiene todo nuestro producto, antes tenemos nosotros que llevar un folleto, hoy no. Hoy tiene toda nuestra oferta y un ordenador suyo en su casa, entonces puede elegir qué quiere, en vez de la frescura del producto, cómo está preparado, cómo está envasado, entonces el cliente coge un poquito más de ganas de pedir. Eso, vamos a hablar del envase, porque sí que es verdad que siempre que se pide cosas para llevar, te traen ese concepto del plástico, sabe, que luego ahora también, como está el tema de lo ecológico, de mirar por el planeta, ¿eh? ¿Habéis apostado también por lo ecológico? Sí, porque estamos estropeando un botín de planetas en la Tierra, Tierra podría hablar, o muchas cosas tendría que decir. Estaría gritando, ¿no?, si lo escuchásemos. Entonces nosotros hemos hecho un gran esfuerzo sobre el tema del envase, que es un producto biodegradable, y es tan bonito que lo llevamos en casa, y no necesita el producto cambiar del envase a un plato, aunque que el plato, la mesa está bien decorada, con una toalla, con flores, una mesa más bonita, nuestro envase pasa perfectamente en estas mesas, entonces llega a la casa y puede comer directamente en el envase. Claro, o sea, con su mantel puesto y comer vino. Sí, se mantiene caliente, en la ensalada tiene su frescura, el segundo, si sea un plato frío o caliente, tiene su encanto. Un tamaño para cada cosa, ¿no? Sí. Un tamaño para cada cosa, ¿no? Perfecto. ¿Y eso es envase también se podría, por ejemplo, calentar el microondas? Sí. También se puede calentar el microondas. Es un espectáculo, después lo miramos, vamos a comer algo en este envase, y así el cliente se puede enterar exactamente. Tengo que decir, nosotros, yo con mi esposa Giuseppina, últimamente estamos comiendo algo en nuestra casa, y se lo llevamos de aquí para saber, el cliente cuando va a comer, qué aspecto tiene, cómo se va a presentar, porque es muy, muy importante la presentación en tu casa. Cuando la mesa es bien preparada, los niños que esperan, los padres que están ahí, entonces llega la comida a su punto, entonces tiene una importancia enorme, que no es algo que, bueno, como esta noche no tenemos nada que saber qué comer, vamos a pedir algo. No. El tiempo está cambiando. Nosotros le llevamos la solución del día. Mira, mira que esta noche llegamos a la casa ya tarde, o llegamos cansados, o queremos dar una sorpresa a nosotros mismos, pedime una comida. Esta comida tiene que estar a la altura de nuestra vida, no algo para, porque tengo hambre, no. Claro que sí, y hoy día nos gusta saborear. Y si es con familia, de compartir una conversación de cómo ha ido el día, qué bonito es eso, esos son los momentos más bonitos. De nuestro día. Esto atrae esta posibilidad. Una sorpresa en familia, de gran caridad, gourmet. Y eso claro. Es un take away gourmet. Todo con la normativa de higiene que tenemos con el COVID, pero vosotros... Presupuesto. Ahora tenemos que estar muy cuidados, la parte higiénica del producto, de cómo se presenta. Estamos viviendo una era del COVID-19, que nunca... Nosotros nunca recordamos una situación como esto. Pero esto tenemos que estar muy cuidados, y tenemos que respetar, según el programa que tiene la sanidad. Tenemos que respetar todo esto. Estamos en este tema, porque la ley es muy rigurosa, y tenemos que ponerla en marcha, según la norma. De todas formas, siempre habéis tenido mucho cuidado con la higiene. No solamente ahora en la pandemia, porque nosotros que hemos estado, incluso en la cocina, que es el corazón del restaurante, donde hemos hecho hasta, nos ha enseñado recetas del espárrago, en la temporada. Tenemos unos recuerdos preciosos. Y siempre ha cuidado muchísimo, muchísimo, lo que es la higiene. Es la comida que hacemos para nosotros mismos, lo tenemos que transmitir a nuestro cliente. Mejor todavía, porque para nosotros, alguna vez, nosotros, lo decimos nosotros en familia, alguna vez uno puede cerrar un ojo. Pero cuando hay un cliente que viene, que espera algo especial, tenemos que dar todo el esfuerzo para que esto salga bien. Señor Bruno, no quiero que me olvide el horario, porque estamos hablando de Tequihuei, Guzmé, y no sé qué horario, porque ahora está todo el mundo, que no sabe la normativa, el horario, hasta qué hora se puede pedir, hasta qué hora se puede recoger. ¿Cuál es el horario? Hoy, última noticia de hoy mismo, la comida hasta las once y media de la noche. Antes era hasta las diez. Hoy, a partir de ahora, vamos de la una hasta las once y media de la noche, ininterruptamente. Entonces, todo el día puede pedir, o puede pedir online, que nosotros lo llevamos a la casa. Me alegro mucho por vosotros y toda la restauración. Señor Bruno, ya parece como que va oliendo un poco a Navidad. ¿Cómo se presenta la Navidad? ¿Y cómo va a ser todo esto? Bueno, ahora mismo que tenemos la carta entera que tenemos. Pero cada día, cada semana, tenemos dos platos especiales. Para ahora, cada semana tenemos dos platos especiales, con precios especiales también. ¿Con cuáles, por ejemplo? ¿No podía decir qué platos son? Hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, una hamburguesa, una hamburguesa, pero eso, con doscientos gramos de carne de ternera, de primera, y después tenemos una minestra con cuchara, una comida de cuchara, porque ahora empieza la temporada de invierno. Y apetece una cuchara. Apetece una cuchara. Entonces, es que hemos pensado nosotros, que le llevamos dos platos, una pareja. Se divide el primer plato, después se come el segundo plato. Podría ser, o cada uno se come su plato. Entonces, esto le tenemos como oferta especial. Si no, tenemos toda la carta. Ahora, a partir de, miramos qué va a pasar, cuánto tiempo podemos abrir, porque esto, ahora lo tenemos por dos semanas, este tema. Vamos a mirar qué podemos abrir por Navidad. Tenemos un programa, todo especial para Navidad. ¿Ya está el programa? ¿Ya está hecho? No, todavía no lo tenemos, pero me gustaría tener una cita contigo. Y a mí también. Otra vez, para presentar el programa de Navidad. Que lo puede comer aquí, lo puede recoger, y nosotros lo podemos llevar a la casa. Claro, sí, porque hay gente mayor que tiene miedo de salir a la calle, de mezclarse con gente. Sí. Entonces, pues habrá muchas familias que opten este año por pedir un menú exquisito, especial de Navidad, y tenerlo en casa. Así no tiene que trabajar, que siempre toca a la mujer meterse en la cocina y trabajar. Nuestro personal lo lleva a tu casa, nuestro personal. Yo respeto a toda la empresa que trabaja sobre este tema, pero mi producto lo queremos llevar a nosotros en tu casa. Porque así le podemos decir buen apetito, mirar al cliente, hablar con una palabrita por el día de fiesta, eso es siempre dar un poquito de cariño. La cercanía con las personas. Cercanía, hablar un poquito del tema, porque son momentos difíciles que estamos pasando. No solo nosotros, nos están pasando mal nuestros nietos, nuestras hijas. Todo el mundo nos están pasando mal. Entonces, que no haga una comida, te lo mandes, quiero cobrar. No, no eso. Sí que tengo que cobrar, porque si no, no puedo vivir. Pero le queremos dar un poquito de cariño también. En cada casa que nosotros vamos a traer una comida, le queremos dar un poquito de cariño. La verdad es que siempre han sido muy especiales para vuestros clientes. Yo creo que ha sido el éxito de vuestro negocio. La base ha sido esa, ¿no? Dar también amor a la gente. La pecor cosa en el mundo es estar solo. Y si uno te lleva una comida, te lo pone ahí y se va, más solo está todavía. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que le llevamos una buena comida, bien embasado, bien presentado, y también un sonrisa para decir buen apetito. Bueno, tenemos muchos temas pendientes para hablar, porque próximamente, vamos a anunciarlo ya, vamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar también de las bodegas, porque hay espacio muy bonito aquí y son únicas, únicas, por la uva. Pero vamos a dejar la intriga para un poco más adelante, porque ya veréis qué uva que tienen aquí en la bodega, muy cerquita, en Ronda como Manilva, porque eso es una mujer, pero lo dejamos para más adelante. Señor Bruno, vamos a volver a la aplicación del móvil para que la gente pueda hacer su pedido con el teléfono. Usted me ha mandado y es muy fácil, porque además ya se abre y te dice para llevar, para recoger, para domicilio, pero que se puede abrir solamente con la web, ¿no? Sí, la mejor forma es darse de arte, escribir la dirección, así cada vez que pide no tiene que dar nada. Hace el pedido para recogerlo o para llevarlo a la casa. Entonces, hace su pedido y puede pagar online directamente con su móvil. Entonces, viene el chico a la casa, te lo deja a la puerta, adiós. Y te dice buen apetito. Tan fácil como eso, en la web, que es Dabruno, que es tan fácil, porque Dabruno lo conoce todo el mundo, es Dabruno.com. Sí, Dabruno.com, y de ahí entra en la página. Claro, pero también por teléfono, se puede llamar también. Sí, perfecto, perfecto. Para que te explique, porque habrá personas que tengan dudas sobre la cantidad, ¿no? Hay muchas veces que dicen, venimos a comer, y dicen, pero es muy grande, pon un plato de espagueti, pero es muy grande el plato. Sí, 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 Bárbara. Cosas así, ¿no? Como verlo con Martita. Nosotros estamos abiertos a todos. Dabruno, siempre es un placer hablar con usted. A mí más placer hablar contigo. Me quiero sentar contigo otra vez. Lo haremos, lo haremos, porque es un trato ya que, igual que los clientes, que hemos vivido aquí tantos momentos bonitos, y los clientes que han venido, a lo mejor de Sevilla, expresamente a cenar. Hemos vivido ahora que es la época de casa, lo del ganso, con nada tan bonita, con los productos de temporada, el espárrago, cuántos momentos, y además que tiene un libro recopilado de recetas y de historias de familia preciosa. Le damos la enhorabuena. Gracias. Ya son 25 años, ¿no? 26. 26 años ya, y me quedan los 25. Es que este año ya no lo cuento. El 20 ha sido tan malo, que ni lo cuento. Esa 26 años, una gran trayectoria, día a día, trabajando día a día, junto con Giuseppina, que la queremos mucho. Y estaremos aquí siempre, que nos llaméis, siempre estaremos aquí. Muchas gracias, Elena, muchas gracias. Y bueno, vamos a probar algunos de esos platos que están bien para llevar. Sí, sí, vamos a preparar ahora. Cómo se envasa y cómo es todo, ¿eh? Venga, pues ahora un poquito de documentar también de cómo es todo ese envasado. Muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias a ti, Elena, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.